hola mi gente aquí les traigo otra recetita de unos camotes endolzados y hoy aquí ya los tengo ya bien lavaditos también ya les partí adelante y atrás miren y aquí tengo los ingredientes que yo le voy a poner aquí tengo dos cupas de azúcar y tengo tres pedacitos bueno son tres piloncillos pero son de esos chiquitos ok ahora lo que yo voy a hacer es pelar los camotes ok mi gente miren yo así pelo ya mis comotes así es como yo los voy pelando todos porque no me gusta la tecatilla la verdad yo por eso los pelo pues no los pelo bien peladitos que se les quite bien en la tecata pero más o menos sí que se le quite un poco de tecata y así vamos a ir pelando todos los camotes hasta que los pelemos ok mi gente mire ya si yo es como yo pelo mis mis camotes como yo les digo yo no les quito bien la tecata porque también pues me gusta que queden con un poquito de tecatita pues para que sepan la tecatita ahora lo que yo les voy a enseñar es cómo es que yo rebano mis mis camotes para ponerlos a cocer ok mi gente así es como yo rebano mis camotes miren los parto así y luego los voy a partir en pedazos así así en pedacitos ya esto es a gusto de cada quien como les guste chiquitos o grandes pero yo la verdad siempre los hago así y así los vamos a ir partiendo todos hasta que terminemos de partirlos todos ok mi gente miren y así es como quedan todos mis camotes ya partidos ahora lo que vamos a hacer es ponerlos a coser ok mi gente miren yo aquí ya tengo mi agua para poner a coser mis camotes yo le eché dos cupas de agua miren ahora vamos a poner agregar los camotes adentro miren mi gente yo ya le vacíe todos los camotes adentro de la de la olla con el agua ahora lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar y el piloncillo miren mi gente yo ya le agregue también ya el azúcar y el piloncillo ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a tapar y que se cuezan en juego lento yo le voy a poner a medio y vamos a esperar hasta que se cuezan y estén bien en dulzaditos ok mi gente ya les enseño mis camotes ya estuvieron miren así quedan mis camotes a mi estilo bien en mi heladitos ahora sí vamos a servir a un plato para cenar con lechita ok mi gente miren yo ya tengo mis camotes aquí servidos para cenar con leche también ricos la verdad una cosa que yo les quiero decir es que el azúcar es a gusto de cada quien si les gusta más endulzado los camotes le pueden agregar más azúcar pero la verdad a mí me gusta me encantan bien en mi helados pero la verdad pues no puedo yo comer tanto dulce así que yo por eso no les pongo tanto y pues así me los como también así están buenos ok mi gente muchas gracias por suscribirse a mi canal y espero le den un like y me gusta un comentario y compartan los vídeos por favor para que lleguen a más suscriptores para que lleguemos a más suscriptores muchas gracias muchas bendiciones listo mis camotes para cenar a mi estilo brianda torres cocinando a mi estilo